Para el usuario no implica absolutamente nada, los derechos de los adultos mayores como los de todos los individuos de este país están garantizados por el sistema, los adultos mayores tienen beneficios especiales en cuanto a acceso a consultas, tickets gratis, aquellos que ya están en el FONASA y recordemos que de aquí al año 2016 todos los pasivos de este país, jubilados, pensionistas y sus cónyuges y concubinos van a estar incluidos en el FONASA, por lo tanto todos van a tener una canasta de tickets que hoy se otorga, gratuita, que incluye acceso a consultas, paratínicas, electrocardiograma, medicamentos, o sea, en realidad no será ya más necesario un incentivo de este tipo porque todos van a estar incluidos en el FONASA. ¿Faltan geriatras en el Uruguay? Sí, en realidad según los estudios que tiene la Sociedad de Geriatría que plantea que debe ser uno cada 5.000 habitantes, uno podría decir que no hay los 5.000 habitantes mayores, no, obviamente adultos mayores, podría decir que no hay, pero en realidad recordemos que la estrategia del Ministerio de Salud Pública es sobre médico de referencia, o sea, medicina general y medicina familiar y comunitaria que atienda a todos los usuarios.